Shen Yun Performing Arts sigue de gira por el mundo y el martes por la noche se presentó por primera vez en Sevilla. Veamos cuáles fueron las impresiones del público. Shen Yun tuvo ayer su noche de estreno en el sur de España, presentándose por primera vez en Sevilla. El público viajó desde distintos lugares de España para ver el espectáculo, recorriendo cientos de kilómetros desde Extremadura y Cádiz, entre otras ciudades. Nosotros hemos hecho 200 kilómetros para venir a verlo, porque las crónicas y las críticas que hemos visto por prensa y por televisión eran extraordinarias y creo que se quedaban cortas, porque lo que hemos visto hasta ahora es de una coordinación que yo no había visto nunca en ningún espectáculo. Es lo que más me ha llamado la atención. Parte del colorido, los movimientos, los efectos especiales de aparecer y desaparecer, los bailarines. Todo ha sido fantástico, pero no he visto ni un solo fallo en la coordinación. Ha parecido espectacular. Bueno, esto es una maravilla. Esto es de esos recuerdos que se te graban en la memoria, en la retina para siempre. Es un éxtasis para los sentidos en todos los aspectos, porque la orquesta ha sido magnífica, el director genial. Los bailarines tienen una sincronización, una coreografía, cómo sienten, cómo transmiten y mira que no necesitan hablar. Y la verdad que es muy bonito la parte étnica, la parte espiritual. La verdad que nos está llegando muy adentro. Shen Yun Performing Arts es una compañía artística de Nueva York fundada en 2006 por artistas chinos que no podían expresarse libremente en China debido a que el régimen comunista censura la cultura tradicional. Las tradiciones chinas tienen sus raíces en el budismo y el taoísmo, por lo que tienen un fuerte contenido espiritual. El público español destacó que este es un aspecto que es necesario recuperar en todo el mundo. Está rompiendo moldes. Y en este mundo tan convulsivo que hay, como está diciendo, es necesario que venga esa espiritualidad que transmite también estas danzas tan preciosas y estos movimientos armoniosos. Entonces, está bien que una cultura que tiene 5.000 años de antigüedad recobre toda su plenitud, todo su esplendor, todo su colorido y contraste con la cierta oscuridad y el cierto color gris de un régimen como el que hay en este momento en China. Shen Yun estará hasta el 9 de marzo en el Cartuja Center City de Sevilla. Luego seguirá su gira europea por República Checa. Al mismo tiempo, otras de sus ocho compañías que están de gira en simultáneo estarán presentándose en Florida, California y Taiwán. Y no se lo pierdan porque espectáculos así, la verdad es que no se ven todos los días y es un privilegio y un lujo poderlo disfrutar. En TD Noticias, Sevilla, España. En TD Noticias, Sevilla, España. ¡Gracias! Gracias por ver el video.